Nuevamente, cantando en el amor, los toros rancheros Como, como, como dice He visto entre los árboles tu pelo, que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por menguante, el mar te está mirando desde el sur Te miro de repente el horizonte, tan instante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Cantando en el amor Con sentimiento Los toros rancheros Y dar esos timbales, Danilo Y para ti mi amor Sals cuanto te amo Y te quiero No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me guarda un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que diría la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Y bajo la producción musical De Vera Records Los toros Ranchero, ranchero